Cambiamos de tema porque en este momento bomberos de la Ciudad de Buenos Aires están trabajando para controlar las llamas desatadas en una galería del barrio porteño de Floresta en la calle Bogotá al 3300. También se encuentra en el lugar personal del SAME. Según se informó de manera extraoficial, no hay personas lesionadas. Pero también otro incendio se registró durante esta madrugada. Fue en la localidad bonaerense de La Tablada con un resultado trágico. Tres personas fallecidas. Un equipo de la televisión pública está en el lugar. Calle Gibraltar al 2700 en el barrio de La Tablada. Cerca de las 12 y media de la mañana. Aquí en esta gomería que está detrás mío. Una familia que vivía en el interior de esta vivienda y también trabajaba en este lugar. Fue sorprendida cerca de las 2.30 de la mañana por un fatal incendio. Que todavía están investigando las causas. Pero creen que podría haber sido intencional. En este lugar vivía un matrimonio que trabajaba en este lugar. Como decíamos, porque era una gomería familiar con cuatro hijos. Uno en este momento. La policía lo da por fallecido junto al matrimonio. Y tres adolescentes pudieron ser rescatados en el momento en donde las llamas se apoderaban de todo este lugar. Podemos ver cómo quedó la construcción. Arriba estaba ubicada la vivienda. Cuando comienza el fuego, el piso cedió. Las personas, bueno, lamentablemente cayeron a la parte de abajo de este lugar. Y no se pudo controlar el incendio. Varias dotaciones están trabajando durante la madrugada en este barrio. Que claramente, dos y media de la mañana, fue conmocionado por los ruidos, por los estruendos de esta impresionante explosión. Decíamos antes que el parte policial da por fallecido a este matrimonio. Junto con un niño de 10 años. Porque hasta el momento, los cuerpos de estas personas no fueron encontradas en el interior de esta vivienda. Recién llegaron los perros, los perros de la policía, entrenados para buscar, para detectar algún rastro. Y dar con los cuerpos de estas personas. Respecto a la salud de los otros tres jóvenes que habitaban esta vivienda, también están fuera de peligro. Y hasta el momento, eso es lo único que pudo informar la policía. Nos quedamos trabajando en el barrio de La Tablada, fatal incendio, tres muertos según el parte policial.